Bolsas, papeles, tablas, plásticos y toneladas de desechos llegan diariamente al relleno de Doña Juana. Allí llegan más de 6.500 toneladas de basura que son tratadas en plantas de lixiviados, es decir, los líquidos que arrojan estos desechos. Lo preocupante de este caso es el destino final de estos lixiviados. Estos son arrojados inicialmente al río Tumjuelo, luego al río Bogotá y terminan en el río más extenso de Colombia, el Magdalena. Cuando las mujeres colgan así toda la ropa blanca, camisas y eso, mantienen a toda hora de eso con el estiércol de la mosca. Usted las mira llenas de pequitas negras, eso es el estiércol de mosca. Es muy triste una vaina de esas. Nosotros nos afecta acá como vecinos del basurero por la operación. Porque nunca han mirado de fondo lo que se está afectando la gente de más lejos por la fuente de contaminación que hay en el río Bogotá. Por eso, la Contraloría de Bogotá adelantó una visita especial a esta planta de lixiviados, atendiendo las denuncias de la Alcaldía Mayor por posibles irregularidades en la inversión para el tratamiento de estos líquidos. La Contraloría de Bogotá está adelantando una visita especial en el marco de una apertura de indagación preliminar que realizó por un presunto detrimento por la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno de Doña Juana. Respecto a eso, nosotros vamos a hacer cambio de tecnología. Por ahora, la entidad continuará recaudando información que permita determinar si en este caso se está produciendo detrimento a los recursos públicos de los ciudadanos. Vienen más recaudo de material probatorio para escuchar a la otra parte que interviene en este contrato de concesión con el fin de contrastar si efectivamente se ha hecho la optimización de esta planta de tratamiento de lixiviados. Esta es una de las 15 plantas de tratamiento de lixiviados más grande del mundo. El líquido que ustedes ven atrás es generado por las toneladas de basura que generan diariamente los 7 millones de bogotanos. Desde el relleno de Doña Juana, en la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellano.